Este día vas a tener más de una razón para no querer abandonar la comodidad de tu cama, entre los pronósticos de lluvia y viento para nuestra localidad, así como el ya tradicional recalentado serán un gran aliciente para que tú y tu familia pasen este día todos juntos. Pero si a pesar de esto, aún necesitas una razón más para permanecer entre tus sábanas, Netflix y La Voz de la Frontera te vamos a dar 5 recomendaciones para que puedas pasar esta fría tarde de Nochebuena disfrutando de los mejores títulos que nos ofrece el servicio de streaming. En esta ocasión hemos decidido recomendarte las películas que más han sonado a lo largo del año, así como también películas que puedes disfrutar en compañía de lo más pequeños y que ayudarán a mantener su espíritu navideño, sin olvidar algunas otras opciones de acción, drama y suspenso. Roma de qué trata, el multipremiado Alfonso Cuarón nos lleva a través de la pantalla al México de los años 70, con todas sus costumbres y su ambiente y podremos vivir ser testigos de la realidad que vivían las empleadas domésticas en esa época. Un obra controversial por la reducida cantidad de cines en los cuales se proyectó, pero sin embargo está llamada a ser la gran favorita en la próxima entrega de los Golden Globes y los premios Oscar Director, Alfonso Cuarón Actores Yalicha Aparicio, Marina de Tavira Bird Box A ciegas de ¿Qué trata? Tinta de horror, ciencia ficción y drama que te mantendrá en suspenso de principio a fin y la cual ha sido señalada desde el lanzamiento del primer tráiler por su gran parecido con otra gran cinta de este años A Quiet Place de Ian Krasinski protagonizada por Emily Blunt y el propio Krasinski A ciegas, como fue bautizada En español, cuenta la historia de cómo unos seres mortíferos provocan que los humanos se suiciden de formas espeluznantes y Es así que seremos testigos de cómo el personaje de Malware, la mujer que interpreta Sandra Bullock tendrá que tomar una decisión radical para salvaguardar a su familia y a ella misma Director, Susan Bier, actores, Sandra Bullock, John Malkovich, Trevante Rodes Moussoli ¿De qué trata? El clásico de la literatura y que ha sido llevado con anterioridad a la pantalla grande Nos cuenta la historia de un niño huérfano criado por animales salvajes en el mismo corazón de la selva y que deberá enfrentarse a Bagheera y a sus mismos orígenes Cabe señalar la gran cantidad de estrellas que prestaron su voz y calidad para interpretar a cada uno de los personajes ya conocidos de la historia los cuales fueron dirigidos por un pionero de la captura facial y de movimientos Andy Serkis más conocido por sus papeles como Gollum en El señor de los anillos y Cesar en el planeta de los simios Director, Andy Serkis, actores, Christian Bale, Cate Blanchet Benedict Cumberbatch, las crónicas de Navidad de que trata Uno adolescente y su hermana serán los encargados de complicarle la Navidad a Santa Claus Cuando se ven envueltos en un accidente que destroza el trineo por cual se verán obligados a Ayudar a Papá Noel y sus fieles elfos para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde Director, Clay Kytis, actores Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp La balada de Buster SCRUGG de que trata Un western homenaje dividido en seis Partes para todas aquellas historias del viejo oeste De la mano de los talentosos hermanos Coen y narrada por ellos Mismos, nos cuentan una serie de relatos sobre la última frontera norteamericana Cada capítulo es una historia sobre el oeste Norteamericano Director, Joel y Ethan Coen Actores, Nison, James Franco, Tim Blake Nelson Actores, Norteamericano